Hemos charlado, nosotros vamos a esperar un poquito más, digamos, para ver qué tipo de resultado tiene esta ordenanza, ya que ellos fueron los puntales en ese sentido, vamos a ver si esta norma tiene, digamos, algún tipo de impacto con respecto a la disminución de la accidentología, todos sabemos que obviamente que el alcohol produce accidentes de tránsito, la mayoría de los accidentes de tránsito, ustedes saben bien que cuando se le hace la alcoholemia a los accidentados, a los conductores, realmente en un gran porcentaje han dado positivo, así que estamos mirando, digamos, atentamente qué ocurre con esto y yo creo que vamos a ir estudiando esa posibilidad también para la ciudad obrera, porque creemos que en estos tiempos donde hay demasiados vehículos, la cantidad de accidentes de tránsito que han llevado vidas humanas, digamos, tan importantes para todos nosotros, nos preocupa, así que vamos a ir pensando y vamos a ir viendo y estudiando esta medida que a lo mejor, todavía no sabemos, vamos a tomar en la ciudad obrera.